Hago la misma cosa que te dije que no haría y dije cambié Aun sabiendo que no cambiaría Y es que ya sé, nadie como tú a mí me amaría Ve, quédate, solo quédate Aquí estoy despierto, hecho polvo Me doy cuenta que el tiempo es un soplo Miro al espejo y luzco como otro Triste y solo, no quiero perderte Oh, 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 oh Triste y solo, no quiero perderte Hago la misma cosa que te dije que no haría y dije cambié Aun sabiendo que no cambiaría y es que ya sé Nadie como tú a mí me amaría Ve, quédate, solo quédate, yeah Hago la misma cosa que te dije que no haría y dije cambié Aun sabiendo que no cambiaría y es que ya sé Nadie como tú a mí me amaría Ve, quédate, solo quédate, yeah Cuando estás lejos pierdo la razón Es por ti que creo en el amor Hace tiempo fui alguien que confió Y hoy me derras a ser quien fracasó Y yo no te dejaré de lado Porque a mí nunca tú me has fallado Tú lo sabes, yo no sé vivir sin ti al lado Tú quédate Oh, 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 oh Oh, 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 oh Triste y solo, no quiero perderte Hago la misma cosa que te dije que no haría y dije cambié Aun sabiendo que no cambiaría y es que ya sé Nadie como tú a mí me amaría Ve, quédate, solo quédate, yeah Hago la misma cosa que te dije que no haría y dije cambié Aun sabiendo que no cambiaría y es que ya sé Nadie como tú a mí me amaría Ve, quédate, solo quédate, yeah Uh, 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 uh Gracias.